pero también en el Monescazón, donde desde temprano hubo diferentes eventos para celebrar un nuevo aniversario de la localidad. De esto vamos a hablar con la delegada, Alicia Tobio, que está en línea. Alicia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por llamar. Alicia, bueno, intensísima actividad ayer y con buena cantidad de gente que acompañó esta celebración del nuevo aniversario de Monescazón. La verdad que sí, la intención estaba, pero bueno, todo depende mucho del tiempo también en esa fecha. Se preparó como para que la gente pueda disfrutar y fue una jornada, la verdad, donde la gente se la vio muy feliz. ¿Cómo encuentra la localidad este nuevo aniversario? ¿Cómo celebraron este nuevo cumpleaños? La verdad que, bueno, la intención estaba en poder hacer un desfile. En su momento, Monescazón siempre fue de muchos desfiles y de gente en la calle, digamos, para festejar y, bueno, era algo que lo tenía en mente y se dio así. Tenemos un grupo de gente local, de artesanos, que venían también con ganas de hacer una muestra. Así que juntamos todo. Hicimos una muestra, un paseo de artesanos que también nos visitaron desde Pehuajó. Alguna gente que tiene, que se sabe presentar ahí en Pehuajó, así que nos pidió para venir. Y bueno, con la gente de Monescazón se hizo un lindo paseo de artesanos. El acto protocolar con la banda municipal, con un buen marco de gente. Y el desfile de instituciones, desfile criollo. Tenemos un grupo de gente que le gustan los kartings también que se presentaron, maquinarias agrícolas. Gente de Salazar que vino al desfile criollo de Enderson. Así que la verdad que una jornada muy, muy linda. Bien. ¿Cómo se encuentra hoy Monescazón? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son los proyectos? Monescazón está... Estamos bien, trabajando bastante. Tenemos en estos momentos dos... Ayudando a dos instituciones y próximos a inaugurar un playón deportivo que estamos con la Sociedad Española y el gimnasio de la escuela primaria que ya está en su última etapa. Y bueno, ya estamos trabajando en unos cuantos proyectos, pero bueno, tienen que estar primero aprobados como para poder comunicarlo. Bien. Por otra parte también se estaba trabajando en algunas viviendas. ¿Esto avanza? No, en este momento no porque esto tiene que estar... Bueno, es un plan federal que tenemos que esperar la rendición de la parte que ya se ha hecho. Ajá. Bien. ¿Hay algún proyecto puntual en el que estén trabajando? ¿Algo de lo que quieran lograr en lo que queda de este año? Sí, como te comenté, hay un par de proyectitos, pero bueno, tenemos que tener primero una aprobación o algo concreto como para poder anunciarlo. Bien. En cuanto a obras, servicios, ¿se está trabajando bien con normalidad? Nosotros sí, acá en lo que es municipal nosotros estamos trabajando con total normalidad. Aprovecho este medio que vos me das cambiándote un poquito de tema para agradecer, porque en realidad todo lo de ayer fue mérito de la comunidad y del apoyo que recibí desde el municipio para que esto fuera lo que realmente yo había imaginado. La gente, la verdad, que se volcó a la calle y eso es lo que hace la fiesta en realidad, y era lo que yo tenía intención de hacer. Así que, bueno, quería agradecer por este medio a todos los que se hicieron presentes, a la gente de Pebojo que nos acompañó, y nada, la verdad que fue algo... desbordó las expectativas que teníamos. Bien. Alicia, le agradecemos muchísimo por estos minutos, por compartir esto con nosotros, y por supuesto quedamos a disposición para seguir hablando de la actualidad de Monescazón. Bueno, bárbaro, bárbaro. Gracias a ustedes por comunicarse. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, allí con algunos proyectos que esperarán su aprobación, con algunas obras que también esperan la rendición de lo que se ha hecho hasta el momento.